Otro día más con el pato se ve inventando peleas que nunca han existido Este día quise poner a pelear a Don Pollo y a Pinulito Como siempre trayendo el verdadero contenido Coyingiro salvadoreño por Dios Hablaremos de precios, atención El sabor que caracteriza cada una de estas dos marcas salvadoreñas A comer señores, juegue Señores como están, sean bienvenidos a un brutal e inventado video Como siempre lo he dicho, este es mi segundo video haciendo este tipo de contenido Como comparando a dos marcas, vea Y no quiero ser abusivo, lo repito Ya hice un video de estos que fue la Little Caesar vs la, como se llama La Siciliana Y pues a la gente le gustó mucho Sobre todo pues porque no he inventado nada de una marca No hablé nada mal Solo di mi opinión de cual me gustaba más, vea Y ahorita vamos a Este, por Don Pollo y por el Pollo Pinulito Señores, que les puedo decir Todos hemos comido de sus pollos Pero ahorita vamos a hablar de su precio, de su atención Este, de Cuanto puedes, con cuanto puedes comer un Don Pollo o un Pinulito Y así señores Así que Les recalco, esto es una inventada Es una pelea inventada por mi Ok Nadie está, nadie quiere ver pelear marcas Solo yo hasta el pendejo que hace eso Así que Ni modo Así que vamos a A ir A lo primero es a un Don Pollo Que estamos ya a un minuto señores En cualquier lugar hay un Don Pollo Pues En todo En todas nuestras colonias hay un Don Pollo Y justo acá señores En Santa Tecla Tenemos La Los primeros que vamos a hablar Que es un Don Pollo Nos vamos a quedar por acá Vamos a probar Todos hemos comido Don Pollo No me digan que no Es Puchica Súper económico O sea Andas haciendo algo Digamos Y de la nada Quiero gastar en Don Pollo Quiero hartarme Súper ahorrativo Así que señores Sin más que hablar Y con mucho respeto A las marcas Muy grandes Y muy buenas Que son Don Pollo 370 Usted se me puede hartar Lo que es Dos piezas de pollo Una pierna Una pechuga Imagínense Una ensalada Y una papa Y una soda O sea Usted se puede hartar 370 Y listo señores Bien invertido Se la puede dar Así que vamos a darle con todo Lo primero Pues Al Pollo Hay que darle La atención Como les digo Muy buena A mi un Don Pollo Nunca me han atendido mal Los bichos son bien No son tan como técnicos Ni tan como Como decirles Que inventan Pues uno llega Y dicen Si que va a querer Tranquilo No andan inventando mierda Así que podemos ver Este pollo La verdad que si se ve Un poquito Más grasoso Yo le siento demasiado Parecido al Pollo Campero En realidad De hecho Las salsitas que dan Creo que son del mismo Pues a ver No se Hay mucha gente Que en el video anterior Me decía Ay que son el mismo dueño Yo no se de quien Quien es el dueño De Don Pollo Ni se quien es el dueño De Pinulito Vale verga Me doy para lo único Que quiero que me contraten Nada más No para que salguen El dueño O no quiero afectar A nadie Como les digo Digamos Una persona que Un ejemplo voy a dar Que trabaje de Uber Un motorista de buce Un vendedor ambulante De la calle Para Que? Para un repartidor Para alguien Que Para alguien Que ande en la calle Trabajando O sea Un vendedor ambulante O algo Un combo de estos Les puede hacer el día Y queda bien alivianado No va a gastar Si usted quiere pedir más piezas No va a gastar Más de 5 pesos Y con un combo de estos De 3.70 Usted queda Totalmente quieto Para mí Pues de un color Calidad señores Yo pedí esto La pechuga La papita Está súper bueno Y también Una bebida Pepsi Chiquita Que está de maravilla Muchos podrán decir No Pero Hay pollos mejores Que conste Que este pollo Yo no lo comparo Con el Bonanza Ni con el pollo real Porque siento que son Pollos muy diferentes O sea Este es Tal vez lo puedo comparar Con el Pinulito Que otro hay Vamos a decir De pollo A ver Ya ahí Las empresas Un poquito más grandes Que son Pollos Camperos En KFC Que también Voy a hacer un video El Kentucky El Kentucky Pero estos son como Como lugares Más chiquitos Así que El Kentucky Con el Pollos Camperos Lo tenés que hacer Bueno señores Ahí tenemos El Maitrito Bolo Vino Y papá bien amputado Miren Que feo Pues en realidad Poderse encontrar Gente que Bueno La señora ahorita De hecho Pues le tengo De ser malacara Y todo Allá va Así que Esto es El Don Pollo Que yo siento Como le digo Que es de la gente Don Pollo Es de la gente Don Pollo Está al alcance Del bolsillo De todos Y podemos comerlo Muy bien señores Recomendadísimo Para todos aquellos Que alguna vez La quieran pasar Re bien en la calle Y comerlo Hay personas Que en el país Sobreviven con 5 dólares Y eso es yuca O sea Yo sé que no todos Tienen el alcance De decir Bueno voy a gastar 4 dólares Y ya ¿Me entienden? Que hay personas Que solo vienen Y como que se llama ¿Qué pedo? Ah Pues sí Es que a mí me cae mal Que la gente Ande con garbo en la calle No saben con quién se topan Esto es así señores El Salvador Pero qué decirles Miren trae su respectiva salsita Lo que sí Voy a echarme ahorita Es mi soda Al alcance de todos Tengo que guardar espacio Este Para No es el pollo pinulito Señores Si ustedes quieren venir No es el pollo Sé que hay mucha gente Que no se No se O sea Tienen desconfianza Tal vez O no Pero yo no le veo Nada de desconfianza A un lugar O sea Que está bien ubicado Puede ser un pinulito Un don pollo Muchos dicen El salvadoreño Por ejemplo El hermano lejano Va y quiere un pollo campero O viene por un KFC Incluso el hermano lejano Más que todo Lleva Lleva Pollo campero Y se van con todas las cajas Entonces ¿Qué les puedo decir? Esto es así El don pollo Está entre los salvadoreños No sé cuántos años Tendrá esta marca Allá adentro No sé quién será el dueño Como les digo Pero sí Ha tenido un gran impacto En muchas colonias En cada ciudad Hay un don pollo Si usted pone en Waze Un don pollo Por ejemplo Y ahorita Mira Sontatecla Me ubique Puse don pollo En Waze Y salía ¿A qué? Tres minutos Si pongo ahorita El pinulito Me va a salir ¿A qué? A unos cinco minutos Lo mucho Ya los voy a mostrar Señores Así que sin más cabrero Venimos a probar Lo primero Que es el don pollo 3.70 bien gastados Acompáñennos Que nos vemos Vamos Don pollo Está al alcance de todos Ya bueno señores Este ha sido el primero Y luego nos vamos Al pinulito Y bueno señores Seguimos ubicados En hermosa ciudad De Santa Tecla Ahora en busca De el otro pollo Que es el pollo Pinulito ¿Qué les puedo decir? También lo he probado Lógicamente Yo no vengo a decir En este video Que no me he hartado De esos pollos ¿Ok? Ni vengo a decir Mi primera vez Probando el don pollo O mi primera vez Probando el pinulito Y así vean Estamos a tan solo 8 minutos Del pollo pinulito Imagínense lo que les digo Son pollos En realidad De la gente Los dos Son pollos Que usted los puede encontrar A la vuelta de la esquina Que usted Le agarre el bus Nos vamos Y a comer del pollo Que usted sea su favorito Cada uno de estos pollos Ha andado En sus respectivas polémicas Este Por ejemplo El don pollo Ya he visto que Que Yo bueno Yo vi un video Bien viral Que supuestamente Un cliente Había tratado mal A alguien Y así No voy a juzgar La atención al cliente A veces de los lugares Yo sé que siempre El cliente merece Todo el respeto del mundo Pero también El cliente a veces Mucho chinga Entonces A saber Que pasó en esa ocasión Si encuentro el video Se los pongo acá Y el otro Muy polémico Que creo que no fue Acá en El Salvador Según escuché Fue el del pollo pinulito Y me da Toco este tema Con mucho cuidado Porque no voy a hablar De pollo pinulito En El Salvador Vean Este En el video Ese salían Ratas en la vitrina Del pollo Y Como les digo Yo no quiero hablar En mal de la marca Ni lo estoy haciendo Ni es mi intención Porque ni siquiera pasó aquí Pasó en Guatemala Creo yo O en Honduras A saber dónde pasó Pero Este Que yuca Que grabaron eso En realidad Y la gente pues Que lo publicó Y literal Los hicieron pedazos Entonces mucha gente Quedó como con el trauma Aquí en el país Eso pasó hace como dos meses Creo yo Tres meses Que se hizo viral Quedó con el trauma De que De que les fuera a pasar eso Porque Yo escuché que alguien decía No sé si Omar fue amor Que decía Eh compré un pinulito No sé Este Y decían No que trae ratas Y no es así Pues no pasó aquí Pero Este Vamos a darle Vamos a probar Vamos a comer ese pollo Ya lo probé Como les decía Eh Pollo de la gente Pollo para darle con todo Me voy riendo en realidad De esa polémica Que pasó El pollo pinulito Porque Puta cualquier A cualquier persona Le pasara Si yo me he enterado De amigos Que han trabajado En restaurantes Eh No voy a decir Cuál restaurante Que no tiene nada que ver Con el pollo De pollo Sino que de hamburguesas Que dicen de que Los panes En la cocina Habían sido mordidos Por ratas Y que en la cocina Habían un montón de ratas Y así Imagínense ustedes No solamente pasa En empresas Que son un poco más pequeñas Como esta De Don Pollo Y Pinulito Sino que también Pasan empresas Súper grandes Y es bien complicado Pero bueno Ahorita nos vamos Ya al punto Estamos a 5 minutos Del lugar Le damos con todo Acompáñenos Y a comerse Bueno Así como hablé De la polémica Del pollo Pinulito También voy a hablar De la polémica Del pollo anterior Que Don Pollo Este Dicen de que En la terminal del sur Es que no No puedo decir Lugares Bichos Ni nada O sea Porque mala onda Vea Este Que le salió a alguien Un pollo con gusanos No sabemos Si fue con buena intención Eso O que O sea A saber Pero que feo También por el cliente Que le salió Un pollo así Vea Entonces Les dejo Acá el video Y nos vamos Al pollo Pinulito Ok Estamos en el Pinulito De Santa Tecla Justo acá En la plaza De la cultura Señores Así que para que ustedes Se ubiquen Por si quieren venir A consumirlo Aquí en el paseo El Carmen Siempre hacen buenos Desmadres los días Creo que viernes Sábado Y domingo Se pone bueno Así que miren Aquí desde ya Podemos ver que tienen Combos bien verdones Combos cool 725 5 piezas Alas y piernas 3 panas Y 2 ensaladas Puta Pero vendedor Me escucha Y muchos combos más Yo ahorita voy a pedir Un combito muy parecido Al que pedí allá En el Don Pollo Para comparar precios Y cosas así Que sería El de 2 piezas Una ensalada Que es la bebida De los salvadoreños O sea Vamos a pedirlo Señores Ok señores Ya me dieron Pues mis piezas De pollo Esta trae Una alita Y una pierna Su respectiva Ensalada Tacola Champagne Y un pancito Esta no trae papas Si sale 5 centavitos Más caros Que el combo anterior Que pedí en Don Pollo En cuestión de la tensión No me voy a quejar De nada Pero Si es como que Ya un poco más así Fuera Si Ok Y rapidito Me dieron mis piezas De pollo Y ya Y son prácticos Está bien Así que no me quejo De la tensión Ni de nada ¿Qué onda? No me quejo De la tensión Ni de nada El hogar está bien Y El pollo Yo quiero morder La pierna El pollo Supongo yo que Si Miren Si se ve un poquito Tal vez Menos grasoso Yo no quiero hablar De cosas así De grasas Ni de textura Que yo no sé Nada de comida Pachas con frijoles Me daban a mí Entonces miren Sinceramente Los pollos Perdónenme Pero este día He sentido mejor El pinulito La mordida De este pollo Me ha gustado más Al que el pollo anterior Yo creo que La rata Le da el sol De pinulito Los amo Ni siquiera pasó aquí Solo eso sí El combo de acá Está más caro Vamos a hacer neutral 3.75 5 centavos más Aquel 3.70 A 3.75 Traía una pechuga De 3.70 Pequeña eso sí Con una pierna Trae una pita Con una pierna ¿Os guste? ¿Qué prefiere gastar? Este no trae papas Este trae solo una ensalada Y un pan La ensalada nunca la he probado Y Lo que me gusta ¿Y qué trae? Y bajo la champán Que es una bebida Realmente Pues salvadoreña Así que Lo amerita Y este lugar Esto no le va a sumar puntos Porque aquí venimos a juzgar Por la calidad del producto Que han vendido Aquí en este pinulito Hay mesitas Para que usted se venga a sentar No es solo de venir a traer Está bien Considero yo Y también Disponen de muchos combos Si usted no solamente Quiere hacer el combo así Sino que quiere pedir Digamos una pieza de pollo Y una sola Lo puede adquirir Así que No hay ningún problema Porque usted no puede adquirir Ni un combo Hay combos familiares En esos combotes Bien grandes Así que usted Los puede llevar La verdad Es que diferencia Si hay Ese pollito Es picocito Es picocito El otro es como más No sé cómo decirle Se parece demasiado Al pollo campero Que de hecho Al pollo campero Es mi favorito Del salvador Pero igual Se van a ir a un verso Con el Kentucky Bueno señores Ahí estamos Justo usted Que pollo Que tal le parece Este pollo El pinulito Que yo creo que también Tiene buenos combos Este También accede Al bolsillo Bastante bien De los salvadoreños Para aquellos Los de a pie Para aquellos Que andamos con todo Yo considero Que el pollo pinulito Se da Su pelea La pelea inventada Por el pato Este Con el don pollo Así que Considero yo Que está rico El pollo Lo volvería a consumir Como ya lo he consumido Muchas veces He consumido Más de un pollo Porque lo tengo Más cerca Pero el pinulito O sea Si yo estuviera Más cerca de un pinulito Me voy al pinulito Si yo estuviera Más cerca de un don pollo Me voy a un don pollo Así Eso es lo que yo pienso De estas marcas La verdad está bien Vámonos Bueno señores Hemos llegado Al fin De este Video De esta pelea Más que inventada Una pelea Que en realidad No existe Simplemente Existe En mi mente Y en mi gusto Pero bueno Ahí le queda A ustedes Es de apoyar A esta gente Pues que se rebusca La verdad Y que Cada quien Tiene sus gustos Distintos De pollo Yo no puse A pelear Otros pollos Digamos Al campestre O al Kentucky Porque yo siento Que no son De la misma categoría O sea Si es pollo Pero no Voy a hacer Otro video De eso Así que me tiré Por el don pollo Y pinulito Opine usted Comente por favor Este Así como que No nos están pagando Por publicidad Ninguno Ninguno nos está pagando Así que Seamos neutrales Y digan No yo A mi me gusta El don pollo Por esto Porque Me gustan más Las papas De ellos Puede ser que a usted Le guste el don pollo Solo por sus papas Este No a mi no me gusta El don pollo Porque Ahí me atendieron mal Una señora me puteó O puede decir A mi me gusta el pinulito Porque Puchica Tengo años de consumir Ahí Y son amables O miren ahí Este Me pasó esto y esto O sea Usted sea neutral En este video Yo no vengo a poner arriba Ni una marca Bueno si A las dos marcas Quiero poner arriba Pero no vengo a hablar En mal De ninguna de ellas Es lo que quiero decir Ok Así que Para mi Es un gusto Entrar a las puertas De su casa Para mi es un honor Estar con ustedes Una cosa Les quiero dejar claro Nada más Es que los quiero mucho Ok Los amo mucho Los dejo Comenten por favor Leo sus comentarios Aquí Y Bendiciones a todos En sus casas Y consuman el pollo Don pollo Y consuman pinulito Ok Los amo mucho Se los cuida Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!